Clara Zetkin, socialista antes que feminista. A finales del siglo XIX, la lucha por los derechos de las mujeres solo tenía cabida entre aquellas que pertenecían a la burguesía. Hecho que Clara Zetkin denunció al exigir que se considerase también a las mujeres de clase obrera. Clara Eisner nació en 1857 y tomó el apellido Zetkin al contraer matrimonio con Ozip Zetkin, un inmigrante ruso con quien estudió en Leipzig, Alemania. Zetkin sentó las bases de la unión entre el feminismo y el socialismo en el comunismo de la época, como una respuesta en beneficio de las clases trabajadoras oprimidas por el capitalismo. Y aunque al inicio consideró al feminismo como una lucha de interés secundario, poco a poco Clara fue mostrando mayor interés en representar la lucha feminista. Y uno de sus máximos logros fue proponer en el Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague, 1910, que el 8 de marzo se instituyera como el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se sigue conmemorando. Una vez que Hitler tomó el poder, decidió exiliarse de manera voluntaria a Moscú, lugar en el que murió con 75 años de lucha. Conoce más sobre la vida y lucha de esta pionera del movimiento de mujeres socialistas en elgaradía.com. Leme y sabrás.